Te amo yo Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anoche esté Yo cantaré de la voluntad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan Pero cantaré de la voluntad de Dios Tambiénría amistad para el amor